Hicimos entrega del auto cero kilómetros, en el cual fue sorteado el día 18 de diciembre del año pasado, la rifa que hicimos durante todo el año 2019. Como ustedes saben, fue una rifa de 10 cuotas, sorteo mensuales de 20.000 pesos, en los cuales fueron entregados oportunamente. Y bueno, hoy hicimos entrega del auto cero kilómetros al beneficiario, que fue el señor Walter Giuliano, que lo acabamos de, como ustedes vieron, lo acabamos de entregar. Lo bueno es que entregamos la rifa con el auto, perdón, con ya los patentamientos, con las transferencias, agradeció mucho a la persona, porque ya tiene más que subirse y andar. Eso es muy importante, porque a veces hemos escuchado que otras rifas sacan al beneficiario, y bueno, las personas no tienen por ahí el poder adquisitivo para hacer la transferencia, que es muy costosa. Entonces, en esta oportunidad le entregamos el auto ya directamente a nombre del beneficiario. Así que bueno, fue un acto de alegría, un momento de alegría. Entregamos, como bien decía la rifa, el auto en un Chevrolet Onyx, cero kilómetros, bueno, y fue entregado en el día de hoy. Que la gente colabore. Hay, en muchísimos negocios hemos puesto como 80, ¿no? Negocios, hay puestas alcancías. También uno cuenta con la colaboración de los negocios y de las chicas, que la gente que trabaja ahí, para que le haga acordar a la gente de que está la alcancía ahí, que reparen y puedan poner los cinco pesos. Eso también nos da una mano, porque muchas veces uno va, o no ve la alcancía, o no se da cuenta, no se le ocurre. Y después llega el momento y te encuentras con que tenés los billetes en tu bolsillo y no circulan más. Muchísima gente está colaborando, tenemos una alcancía acá y la gente viene también y trae. Y si no, ya te digo, hay como 80 negocios que tienen alcancías y que nos están diciendo que están colaborando mucho, que la gente va ahí y pone... ¿Con los de dos pesos hicieron una campaña en las plazas, le van a hacer eso en los autos? Sí, también, pero eso ya sería cuando dejen de circular, serían tal vez los primeros días de febrero, porque entonces sería uno de los... que la gente ya no los pueda solo cambiar en el banco, entonces nosotros los recibimos y ya los cambiamos nosotros y que nos viene muy bien. La campaña de dos pesos, la verdad que nos resultó buenísima y nos resultó, sacamos unos cuantos pesos, no me acuerdo, 40 y pico. Sí, sí, cerca de 50 mil pesos en eso. Mirá, fue importantísimo porque fue hace como dos años atrás, creería. Sí, yo no recuerdo bien, pero como dos años. Y así que esperemos sacar un poco más también porque nos viene bien, porque estamos necesitados. Fundamentalmente hasta creo yo que el 31 de enero, que es la fecha a tope donde van a dejar de circular los billetes de 5 pesos, van a estar en los negocios, en todos repartidos, como dijo Norma, casi 80 negocios que hay alcancías. Y luego de eso, seguramente un fin de semana se va a hacer una campaña. Llegado el momento, daremos la fecha, para como se hizo con los billetes de 2 pesos, hacerlo en las distintas esquinas de las plazas, de los semáforos, con colaboración siempre nos da una mano al municipio para darnos un poco más de prensa, de promoción. Así que eso, llegada la fecha, luego de que salgan de circulación, ahí vamos a poner un fin de semana para lograr juntar todos los que queden rezagados en los bolsillos, digamos. Yo digo siempre que Dios se acuerde y pone su mano. Y sabe que esto es una necesidad, porque... Y es tan bueno que la gente de Chacabuco es muy solidaria. Con la institución, la verdad, que nosotros vivimos y subsistimos gracias a la gente de Chacabuco y a la ayuda solidaria de la gente de Chacabuco. Eso es indiscutible. Cualquiera que lo diga, y yo lo digo en todos lados, porque no hay muchas ciudades donde la gente sea tan solidaria. Y que está bueno que es solidaria con los ancianos y con los niños. Dos sectores muy... Vulnerables. Vulnerables de la sociedad y que estamos los dos... Y que además nos parecemos muchas veces en las necesidades que tienen unos y otros, ¿no? Así que está bueno, hay mucha problemática con respecto a los menores y ya sería para otra larga charla. Sí. Y que no sé qué puede llegar a pasar, pero no hay tantos hogares y entonces está muy complicado. Muy complicado, pero bueno, uno hace lo que puede con los que puede. Y cuando uno ve que a veces las cosas resultan con algún chico, con todos no va a andar bien por ahí. Pero con algunos que puedan cambiar su historia, está bueno. Y que nací la primera charla. Y que no se puede llegar a la jamaisión. Y que no va a pasar a la noche. Y que no puede llegar a pasar. Gracias.